Hola amigos, esto es Jay Miami, la pasión del calcho aquí en tu pantalla. Bueno, hoy tenemos muchas apreciaciones por hacer y la primera es que vamos a comenzar por este Juventus Kylery. Un Juventus Kylery que fue patrocinado por ese juego estructurado de ambos técnicos, de Max Allegri y de Claudio Ranieri. Por cierto, de mucha camaradería ambos técnicos desde que llegaron al campo se abrazaron, se saludaron durante y después del partido Claudio Ranieri ofreció palabras muy amistosas con la directiva de Juventus, los jugadores y su sistema de juego. Digamos que son técnicos muy parecidos y en este sentido el Kylery planteó un partido donde ese ataque y esa defensa en bloque funcionó muy bien. Inclusive el partido por tramos podríamos pensar de que el Kylery pudo haber empatado a la Juventus 2-2 si fuese por la excelente actuación de nuestro portero. Este es el primer item que quiero discutir con ustedes en la actuación del Bojo Chesney. Aunque no logró un clean sheet de nuevo, digamos que el Bojo Chesney está haciendo una gran temporada, está haciendo ese salvador, está haciendo ese cuarto delantero, quinto delantero que en vez de sumar goles nos hace sumar clean sheet, nos hace protegernos de goles. Y es importante tener un portero de su calidad, así como también es importante tener un segundo portero como Matías Perín sin quitarle mérito a ninguno de los dos. Digamos que el factor fundamental de esta Juventus de toda la temporada y especialmente de este partido es la actuación de esta defensa. Max Alegría ha logrado configurar una defensa realmente poderosa, una defensa que realmente es muy difícil de penetrar, es muy difícil de conseguir violarla por la banda derecha, por la banda izquierda, por el centro. Es difícil porque cuando tratas de ingresar a balón jugado por el centro, pues te consigues a una pared, la primera pared que te consigues es Locatelli, luego siguen tres jugadores que son Bremer, Gatti y Rugani. Difíciles de batir, si tratas de batirlos a la espalda, a ganarles por velocidad, es muy difícil tratar de ganar ese cuerpo a cuerpo con Gleison Bremer. Si tratas de atacarlo por las bandas, te consigues con un cambiazo, con un Kostich y con un Gatti, con un Rugani, que están haciendo coberturas y logran hacer esa dinámica por banda que la Juventus necesita. La fortaleza defensiva de la Juventus es increíble. Yo creo que esta es la clave de tener un segundo puesto en la clasificación, más que todas las falencias que puede tener la Juventus en la delantera. Y este es otro item que debemos discutir porque este Juventus debe trabajar en que sus delanteros produzcan más goles. Hay dos factores, el volumen de juego y la técnica que sus delanteros están usando. Indiferentemente del volumen de juego que se haya creado desde el mediocampo para la delantera, los delanteros tampoco tienen, digamos, excusas porque se han creado oportunidades importantes y a la falta de técnica, a la falta de definición, ellos han perdido muchas oportunidades. Y quiero irme a los números porque son muy importantes y algo desastrosos. Kiesa, Federico Kiesa, tiene en 11 partidos, tiene 4 goles. Blauvich tiene en 11 partidos, tiene 4 goles. Moise Kim tiene en 9 partidos, 0 goles, perdón, 0 goles. Y Arek Milik tiene en 11 partidos, 2 goles. Esto, indiferentemente de que hayan entrado desde la banca o sean titular, pues son números que no son para nada amigables con un delantero y mucho menos con un bloque de ataque de un equipo. Digamos que en el primer tiempo la Juventus se fue con 0 tiro al arco. Esto es un factor que debemos analizar durante muchos periodos, durante la temporada, porque 0 tiro al arco quiere decir que tus delanteros no crearon ningún tipo de volumen de juego. Es decir, algo está fallando. Max Allegri tiene que trabajar en una táctica que le permita a los delanteros poder acertar al portero, en tener más oportunidades de tirar al arco. Y esto es algo en lo que la Juventus debe trabajar muchísimo. Habilidad para ser atacado. Max Allegri ha logrado mejorar el nivel de la defensa, pero no lo pensemos solo como una línea defensiva. Pensemoslo como una presión que ha logrado crear la Juventus en estructuras altas, en estructuras bajas, en periodos de los 70 minutos hacia adelante, en los primeros periodos del partido, para cerrar un tiempo. Pero digamos que ha mejorado la habilidad de la Juventus para ser atacado sin colapsar, sin entrar en un riesgo de miedo. Hay jugadores que probablemente muchas veces se ven así como si estuvieran temblando, defendiendo, pero estas cosas han pasado. Estas cosas han sido, digamos, un error del pasado. Factor fundamental, y esto sí quiero dejarlo en claro, la actuación de Gleison Bremer y Rugani ha sido espectacular. De verdad que estos dos defensores han hecho un despliegue físico, un despliegue técnico importante. Muy pocas equivocaciones en defensa, muy pocas equivocaciones técnicas. Saben cuándo despejar, saben cuándo conducir el balón, saben cuándo dejar el balón en campo propio, saben cuándo tratar de jugar adelante. De verdad que un conocimiento muy importante de la táctica de Allegri y Rugani ha llegado a operar como ese defensor que partida desde la banca y que ahora, bueno, prácticamente se nos ha olvidado de que nuestro capitano está lesionado y que también está en la banca. Y la visión del técnico, sabiendo que este jugador debe ser renovado y este jugador debe ser incorporado más a ese proyecto de Juventus sólido, porque ha demostrado tener la calidad partiendo de la banca. Nunca ha pedido minutos y cobra muy poco, su salario es muy poco, así que debe ser renovado Daniele Rugani. Bien, Gatti, Gatti, Gatti ha sido una sorpresa, pero hoy en particular, Gatti no recibió una tarjeta amarilla, es decir, va a poder enfrentar esa línea defensiva, va a poder pararse en esa línea defensiva versus el Inter. Así que es importante que Gatti haya logrado tener ese control, ese autocontrol de decir, bueno, ¿puedo yo generar la oportunidad de una tarjeta amarilla o no? Eso se llama madurez. Por eso siempre hemos hecho hincapié de que los jóvenes en Juventus deben tener un proceso de maduración antes de equipararlos con jugadores top como Keline o Barzagli o en otro caso de los mediocampistas Next Gen. Y hablando de Next Gen, nos sentimos muy contentos porque se dio el debut de Hans Nicolucci Caviglia. Jugó solo dos minutos, pero esto lo que quiere decir es que el joven va a comenzar a ver más minutos, incluyendo a Eileen Jr. también que entró y aunque no pudo cambiar los destinos del partido, no sé si se fijaron, Eileen Jr. entró, pero no como carrilero, jugó al lado de Koznic haciendo de Metzala. Es decir, Eileen Jr. va a comenzar a entrar de Metzala haciendo las rotaciones en dinámica con Koznic, así como lo hace Weston McKinney con Tim Weah. Digamos que todas estas dinámicas son las que el míster está tratando de plantear para poder mejorar ese 3-5-2, incluyendo que esto pudiera ser de que los jugadores entiendan la transición que va a haber para el 4-3-3. Ojo, y esto es netamente una opinión mía. Creo que la temporada que viene o al final de la temporada va a haber en algunos periodos del partido o en alguno que otro partido esa migración, ese 4-3-3. Va a ser importante ver cómo el técnico Max Allegri va a lograr encauzar esta transición hacia otra táctica, ya que el equipo lo necesita. Solo necesita un par de laterales para poder comenzar a trabajar en esa defensa de 4. El mediocampo de 3 ya existe, ya el mediocampo de 3 sabe cómo trabajar el 4-3-3. Y evidentemente la Juventus, si estamos hablando de 3 delanteros, estaríamos hablando que la Juventus tiene un exceso de jugadores por banda, tanto como extremo derecho, como extremo izquierdo y como 9 tiene jugadores para poder jugar. Tiene jugadores para poder brillar. Si hablamos de Moise King, Moise King ha tenido grandes temporadas partiendo del extremo izquierdo. Hablamos de Chiesa, es un extremo izquierdo natural, puede jugar tanto por derecha como por izquierda. Kostic es un extremo izquierdo. Ealing Jr. es un extremo izquierdo. Cambiazo es un lateral derecho. Es decir, la Juventus tiene jugadores para poder explotar el 4-3-3. Y sabiendo que tenemos a la perla Matías Zulé viniendo desde el Procinone a hacer de esos grandes partidos. El futuro de la Juventus es importante. Es un futuro que realmente se ve muy claro. Y esto se debe al proyecto Next Gen. Todos estos jugadores, Faioli, Miretti, Ealing Jr., Matías Zulé, Enzo Barrenechea, Hoison. Todos estos jugadores pronto, en una, dos, depende de su evolución, depende de las lesiones, llegarán a ser tarde o temprano titulares del equipo. Si hablamos de temporada y de soñar con la temporada, tenemos que hablar de este Juve Inter. Porque este Juve Inter marca un capítulo en el desenvolvimiento de la temporada. Va a ser importante que ambos equipos entiendan qué se está peleando aquí en este partido. Porque en este partido se está peleando mucho más allá de un derbi. Se está peleando el ego, se está peleando el orgullo, se está peleando todo aquello. Por lo que esta temporada merece ser llamada la temporada de la transición para Juventus. Porque la transición de un equipo que no se había permitido luchar por el Scudetto. Y en el siguiente partido contra el Inter, va a ser un equipo que va a demostrar si realmente está peleando por ese Scudetto. Y siente la necesidad de ir a disputar un Scudetto. Cosa que no se había visto desde mucho antes la temporada de Andrea Pirlo. Candidato fundamental esta temporada, sí, va a ser la Juventus. Y eso lo va a demostrar en este partido versus el Inter. Mira, voy a ir con un poco de números porque Juventus llega de segundo lugar. Inter está de primer lugar, ¿ok? Inter está ahí en el podio de primer lugar. Juventus llega con 29 puntos y el Inter llega con 31 puntos. Diferencia de dos puntos. Es decir, el ganador de este partido pudiera estar tomando la punta y pudiera estar despegándose por encima del otro. Incluyendo que vale decir que cada uno de estos equipos, tanto la Juventus como el Inter, llegan con cinco victorias al hilo. Es decir, llegan de una muy buena manera, llegan de la mejor manera posible a tratar de batir el arco contrario. Tenemos un parón FIFA en el medio. Supongamos que no va a haber ningún lesionado. De no haber ningún lesionado, pues esto caldea mucho más todo lo que va a ser este Juventus Inter. Un Inter que está configurado para ser campeón de Italia. Un Inter que tiene una deuda súper grande financieramente hablando. Y esto le ha permitido fichar jugadores de gran calidad, por ejemplo, como Fratesi. Pero no olvidemos que también tiene en su medio campo jugador como lo es Varela, tiene Chalanoglu. Pero también debemos hablar sobre su delantera, ya que su delantera tiene muchos mejores números de lo que tiene la delantera juventina. Ya que Lautaro en 12 partidos tiene 12 goles. Y Marcus Turán en 12 partidos tiene 4 goles. La partida en Juventus está, digamos, dividida entre los justos. Chiesa tiene 4 goles en 12 partidos y Blaubic también. Digamos que la Juventus tiene un juego colectivo mucho más maduro que el Inter. Pero el Inter tiene esas actuaciones personales que prácticamente definen a un equipo. Pero importantísimo va a ser parar a Federico Di Marco. Ese carrilero fuertísimo es importante para el sistema de Simone Inzaghe. La fortaleza defensiva a manos de Bastoni creo que también es importante para Luner Azzurri. Pero no olvidemos que la Juventus sabe, y estos jugadores tienen el ADN, saben cómo disputar esta calidad de partidos. Alegre es un técnico que ha demostrado que sabe cómo enfrentar estos partidos grandes y va a dar la batalla hasta el final. La Juventus está dispuesta a dar la batalla hasta el final. Ojo, la presión no está en la Juventus. La Juventus no necesita ser campeón del escudeto. Es el Inter el que, gracias a su cantidad de deudas, a su desastre financiero, necesita capitalizar una victoria y un escudeto. La Juventus está ahí para permitir que esto no suceda. Señores, vamos a estar ampliando más lo que es el Juventus Inter tácticamente. Vamos a estar ampliando los números. Vamos a hablar sobre qué jugadores en el mediocampo lo hacen mejor. Qué jugadores generan más juego, volumen de juego. Qué mediocampo está preparado para ser ese mediocampo que pueda romper con el otro equipo contrario. Pero vamos a también estar hablando sobre la solidez defensiva y cómo puede esa solidez defensiva crear profundidad de juego. Dale like, suscríbete al canal y comparte porque la Juventinidad se comparte. Esto es J. Miami, la pasión del calcio aquí en tu pantalla. No te olvides que en el siguiente video vamos a desnudar este Juventus Inter, así que suscríbete y dale like.